Saludos Saludos Esa va chica, mi dejes y ceclado Caíos San Miguel Teraz, Oaxaca Chicano es de mesas y a lo llaman Sachi chenichinibayo, tra mi botella tu niña Yuranko botella ni yun, ni a koko cu niayun Sachi chenichinibayo, tra mi botella tu niña Yuranko botella ni yun, ni a koko cu niayun Saludos, para mi amigo, Zenaido, Cuella, Matia Y hasta Yurekuero, Michongan Sin hacernos solo, amigo, es un chino chano Raku takurashi, y sabi kanyalotabi Ya que viva kuña, subya sabi kuña Raku takurashi, y sabi kanyalotabi Ya que viva kuña, subya sabi kuña Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy